Hola, feliz jueves, doce de marzo, ¿Cómo estamos? Aquí iniciando la posmañanera de este día, una una posmañanera muy intensa, ya que el tema del coronavirus y las múltiples expresiones, la información, los rumores, las falsas noticias, lo la fake news, y sobre todo el golpeteo en las redes sociales y en algunos sitios informativos, pues llevan a mucha gente a estar confundida, a sobredimensionar en un lado o a menospreciar en otro caso la información sobre el coronavirus. El día de hoy hubo una amplia exposición, una amplia información del subsecretario de salud, Hugo López Gatell, quien se ha convertido en el vocero de el sector salud y del gobierno federal para informar a la población de la situación del coronavirus en México. La situación del coronavirus en México no es igual a la de Europa o a la de Estados Unidos. Cada nación, cada país tiene una dimensión distinta de la epidemia de acuerdo a las tres fases que componen la expansión de una epidemia que ahora ya la OMS y la OPS, es decir, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, consideran pandemia por estar en varios países, pero no en todos los países está la misma situación. A fin, aquí aprovecho para mandar saludos a quienes nos están viendo desde San Diego, como Gabriela González, a quienes nos ven en varias partes de la Ciudad de México y en otros estados de la República y que están conectados y conectadas en este momento, les agradeceré sus preguntas, pero vamos a la síntesis de todo el mar de información que se generó el día de hoy en la conferencia matutina. En primer lugar, el número de casos confirmados en México hasta el momento son doce y pueden llegar a trece el día de hoy o a más según el corte informativo que que dé la Secretaría de Salud a las siete de la tarde. En México, eso se insistió mucho el día de ayer y hoy estamos en la fase uno y aquí va el primer mensaje. El primer mensaje es que hay tres escenarios o fases de la epidemia en todos los países. En la fase uno, que es la llegada del virus mediante la importación del virus, es decir, gente que lo contrajo en su estancia en otros países. Esa es la fase uno, la importación. La fase dos es la dispersión comunitaria cuando ya no es, no son los casos de personas que llegaron del extranjero o que estuvieron en contacto con otras personas contagiadas en el extranjero, sino que ya hay una dispersión normal y ya nativa de la epidemia. Este es el escenario dos. Nosotros no hemos llegado al escenario dos, estamos en el escenario uno. En Estados Unidos ya están en el escenario dos, que es la dispersión comunitaria. En Europa, sobre todo en Francia, en España, en Italia, en Alemania, ya llegaron a la fase dos. Esa es la enorme diferencia entre la información que ustedes observan sobre lo que está aconteciendo en otros países y lo que está sucediendo en México. ¿Cuándo vamos a llegar a la fase dos? No está claro, pero muy probablemente sean quince días, pero vamos a llegar a la fase dos. Esperemos que la fase tres, que es la fase de la epidemia, que es la fase epidémica, la fase en donde ya la dispersión comunitaria pasa a una situación de epidemia generalizada, pues llegue de manera leve. No en todos los países, la curva de Gauss, que es la curva de la epidemia, tiene que ser igual. En México, si tomamos las medidas de mitigación, vamos a llegar a una fase tres muy leve. Ese es el objetivo. Entonces, el primer mensaje es que son tres fases, la importación, la dispersión y la epidémica, y nosotros todavía estamos en la fase uno. Uno, no hay cierre ni de escuelas, ni de eventos masivos, ni de hospitales, ni de aeropuertos en esta fase. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Dos, el mensaje central, las medidas correctas por ahora no son ponerse cubrebocas, o salir y estar dispersando el pánico. Las medidas correctas ahora son el lavado de manos constante, el estornudo de etiqueta, y el análisis a quienes tengan síntomas, síntomas que tengan que ver con una especie de influenza, fiebre, cuerpo cortado, tos, una gripa fuerte. Estos son los síntomas que pueden tener alguna relación con el coronavirus. Esto es lo importante que tenemos que tener. Aquí estoy viendo que la fase, me dice que la fase cuatro ya está en internet. Bueno, en internet ya inventaron hasta cinco muertos en México, no hay muertos en México, por ahora, en relación con el coronavirus. El mensaje tres, el tercer mensaje importante de la conferencia matutina de hoy, y en relación con el coronavirus, es que la mayoría de quienes se han contagiado con el coronavirus en el mundo, han tenido una enfermedad leve. el sistema inmunológico, el sistema de defensas de las personas, de los seres humanos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, etcétera, por naturaleza, hace que el virus, pues, sea enfrentado por el sistema epidemiológico, es decir, no es un virus mortal, no es un virus mortal, es una enfermedad delicada, grave, que puede causar muertes, pero la mayoría puede tener una enfermedad incluso asintomática, eso ha pasado en Europa, eso ha pasado en otros países. Lo importante en este caso, es atender a los grupos más vulnerables frente a la epidemia, y los grupos más vulnerables, según nos explicó hoy el doctor Hugo López-Gatell, son las mujeres embarazadas, en primer lugar, las personas de la tercera edad, mayores de 60 años, las personas que tienen padecimientos crónicos, los padecimientos crónicos son diabetes, hipertensión arterial, seropositivos, que viven con VIH, personas que tienen alguna, algún problema con su situación coronaria, o es decir, que tengan padecimientos del corazón, y por supuesto, que tengan algún padecimiento pulmonar. Estas son, estos sectores son los que hay que privilegiar para la atención hospitalaria, no todos, no todos tenemos la misma situación de riesgo ante una enfermedad como el coronavirus. Yo creo que estos tres mensajes centrales son el eje de lo que debe ser nuestra información para no dispersar información falsa. El cuarto mensaje, el cuarto mensaje muy importante que hoy se ventiló, se manejó, se se dieron muchos ejemplos en la conferencia matutina, es que mientras estemos en la fase uno de la importación de los eventos, hay que analizar caso por caso la posibilidad de cancelación de eventos masivos. En este sentido, por ejemplo, la feria de San Marcos de Aguascalientes no se va a cancelar. En este sentido, por ejemplo, el tianguis turístico que se realizará en Mérida en los próximos quince días, hay una alta probabilidad de que se posponga, es decir, que se haga en otra fecha dentro de este mismo año, que no sea en quince días. Es muy probable que en quince días ya tengamos una fase de dispersión comunitaria de la epidemia y por supuesto, como se tratan de eventos en los cuales llegan muchas personas del extranjero, es importante analizar caso por caso. Según Hugo López-Gatell, el subsecretario, hay cerca de ocho mil eventos de todo tipo, entre muy masivos y no tan masivos, cerrados o abiertos, que se van a analizar a través de las secretarías de salud de los estados, de los gobiernos de los estados, de los gobernadores y gobernadoras, y de el sistema nacional de salud. No podemos tomar como 100% replicables medidas como la cancelación y el cierre de vuelos provenientes de Europa que adoptó Donald Trump en Estados Unidos. Nosotros, por una vez en la vida, entiéndanlo los bots y los troles de Twitter, no somos Estados Unidos. Que Trump tome medidas y Estados Unidos tome medidas en un determinado sentido, no significa que nosotros tengamos que hacerlas, repetirlas. No somos una colonia norteamericana y también nosotros tenemos una situación distinta de la epidemia a la que está sucediéndose en Estados Unidos. En Estados Unidos ya entraron a la fase dos, a la dispersión comunitaria. En fin, yo creo que esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todo mundo cree que como ya Donald Trump cerró los aeropuertos en Estados Unidos a vuelos internacionales durante un mes, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo que existe, y eso subrayó el subsecretario Hugo López Gatell, son las medidas de prevención en los cinco aeropuertos internacionales que existen en México. El aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Tijuana, el aeropuerto de Guadalajara, y el aeropuerto de Monterrey, y creo que mencionó también el de Los Cabos. Estas son las cuatro ideas centrales, y la quinta idea central, y creo que voy a insistir mucho en esta, es que en la medida en que haya una ciudadanía más informada, habrá una ciudadanía más saludable que podremos enfrentar con con instrumentos más sólidos la epidemia de coronavirus. La desinformación hace más daño que el propio virus, y esto lo dijo en la propia conferencia matutina, el día de hoy, el representante de la OPS y de la OMS, es decir, de la Organización Panamericana de la Salud, y de la Organización Mundial de la Salud. El representante de de este de esta institución, de esta organización internacional, nos dijo que México ha adoptado las medidas adecuadas, que no es necesario reproducir de manera literal lo que hagan otros países, que el mensaje del día de ayer, admitiendo que estamos en una epidemia, fue un mensaje a todos los países que forman parte de la Organización Mundial de la Salud. A ver, ¿y qué es lo que yo, desde ya mi ronco pecho, y desde la experiencia como comunicador y como conocedor del fenómeno de comunicación debemos hacer es, uno, no reproducir falsas noticias, ni en redes, ni en Whatsapp, ni en Facebook, nada. La reproducción de las falsas noticias, lo que genera es ansiedad, es desinformación, es ignorancia. Dos, hay que reproducir la información correcta, yo hasta este momento les sugiero que la información correcta está en el portal de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Salud estatales, no en los comentaristas de Twitter, incluyéndome, o incluyendo a otros, y en el portal de la Organización Mundial de la Salud. Esto creo que es importantísimo que lo tengamos en cuenta, las fuentes directas no son los periodistas o los dirigentes políticos, hay una deliberada intención de politizar el tema del coronavirus, como hubo la deliberada intención de politizar el tema del huachicol, el tema de los de las feministas, el tema de la violencia de género, es decir, hay hay una desesperación de un sector opositor, pero esa desesperación no tiene que ver con la intención de informar, tiene que ver con la intención de generar crítica, a lo cual están en todo su derecho, pero en este caso, ustedes, todos nosotros, tenemos el poder, el poder para empezar de no divulgar lo que son falsas noticias, eso es lo importante, o incluso, y en ese caso yo hice lo mismo, borrar mensajes que no sean claros o que sean ambiguos, porque los mensajes no claros o ambiguos pueden ser igual de delicados que una noticia falsa, entonces, resumiendo, son cinco mensajes centrales los de hoy, estamos en la fase dos, o sea, son tres fases de la, de la, o tres escenarios de la epidemia, y estamos todavía en el escenario uno, que es la importación de el coronavirus, el segundo mensaje, las medidas correctas hasta ahora son el lavado de manos constante, el estornudo de etiqueta, el análisis de síntomas, fiebre, cuerpo cortado, etcétera. Tres, la mayoría tendremos enfermedades leves si adquirimos el virus, es importante privilegiar a los grupos más vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. Cuatro, las decisiones que hay que tomar en términos de ir a un evento masivo, de ir a la escuela, de ir a la misa, los que se crean, obtengan creencias religiosas, deberán adoptarse de manera paulatina en función de la evolución de la epidemia en México, no en Estados Unidos, no en otras partes del mundo. Y cinco, la quinta, quinto mensaje central es, guíense por la información verificada, correcta, generada por la información oficial. En fin, esto es lo que quería yo comentarles, aquí estoy viendo sus comentarios, estos son muchísimos los comentarios, hay muchísimo interés y ansiedad precisamente porque estamos bombardeados todo el día por el tema del coronavirus, pero yo creo que hay que informarse, la información genera poder, tranquilidad y decisiones correctas. En fin, los invito a que también vean el canal 14, las transmisiones de las conferencias directas del sector salud de las 19 horas, vamos a tener también un especial con las recomendaciones principales, las ideas y mensajes centrales y sobre todo no caigan en pánico. El pánico es mucho peor que cualquier virus, que cualquier bacteria, que cualquier enfermedad. Muchas gracias, buenos días.